Fraccionamiento de las Américas y la comunidad de Calderitas, principales focos rojos de la delincuencia en Otompe Blanco, siendo los delitos de robo a casa, habitación y vehículos los de mayor reincidencia. Señaló que estos delitos han incrementado en los últimos dos meses que han transcurrido del año, por lo que se pretende realizar constantes operativos policíacos para reducirlos. Añadió que hace tres meses se inició en coordinación con la Policía Estatal el operativo de revisión de documentación a motociclistas, en donde se han detectado que siete unidades contaban con reporte de robo. Para Notivisión Aurora Montiel.